...mitos sobre las muelas del juicio, que a veces, bueno, pues te provoca un dolor tremendo de oído, se te hincha, hay fuerte dolor, se te mueven los dientes, el resto de las piezas y es una locura. ¿Cuál es la función de esas muelas? Que hay gente que hasta ni... vamos, es que ni les sale. Ninguna. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué aparecen? Bueno, desaparecerán a lo largo de los miles de años. ¿Por no ser necesarias? Claro, aparecieron por auténtica necesidad, aparecieron cuando había pocos utensilios para cortar. Ah, claro. Aparecieron porque el hombre tenía que alimentarse de carne cruda. En las cavernas tenían que enganchar el... Exactamente, había que cortar elementos con la boca. Y entonces, para moler, para masticar esos alimentos tan duros, esos alimentos crudos, aparecieron las muelas del juicio. Necesitaba sola quijada. Exactamente. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez, primero, tenemos más utensilios de corte, cada vez comemos cosas menos duras, cada vez son menos necesarios esos movimientos tremendos de masticación. Por tanto, desaparecerán. ¿Cuándo? En unos miles de años. ¿Quitarlas? A la vuelta de la esquina. Quitarlas solo si molestan. Si molestan... Si molestan. Si producen dolor. Y hemos podido verificar que ese dolor tenga que ver con la muela del juicio y no con ningún otro problema de la mandíbula. Ya. Incluso, fíjate, el apiñamiento de los dientes. Eso, eso, bien. Pues mira, por ese mismo motivo yo consulté a un compañero, me dijo, si quieres te quito las muelas del juicio, pero no tienen nada que ver con el apiñamiento. Ah, eso puede ser lo mejor genético. El apiñamiento tiene que ver mucho más con la genética que con el que las muelas del juicio salgan. Lo cierto es que, y si te parece lo comentamos en esta gráfica, pueden ocurrir tres cosas. Primero, la llamamos muela del juicio porque habitualmente, aunque no hay edad, habitualmente aparecen entre los 15 y los 25 años. En la media de la población. Hay personas que las pueden tener con 12, con 14, y personas que las van a tener por encima de los 25, incluso personas que no las van a tener. O sea, hay personas que no les aparecen. Incluso algunas no las tienen ni en la encía siquiera cuando les hacemos una radiografía. Ya, ya, ya. Pero pueden ocurrir tres cosas. Sí. La primera sería que no salieran. No salen, no molestan, no se han infectado. Oye, pues ahí te las quedas, tapaditas con tu encía. Sí. La segunda opción es que salgan, y salgan en condiciones normales. Salga como sale este molar, como sale el segundo molar. Hacia arriba, derecho, sin dar ningún tipo de problema. Si las quieres utilizar para masticar, que casi no te llega la comida, nunca masticamos tan atrás, masticamos en esta zona de la boca. Bien. Y la tercera opción, que es la más frecuente para llevar a la gente al quirófano, a quitarse la muela del juicio, es que salga tumbada. Y salen tumbada muchas veces porque en el ángulo que hace la mandíbula, en este ángulo, hay veces que no queda... Ya no tiene espacio. ...un espacio recto para que salga hacia arriba. Luego saldría tumbada. Cuando sale tumbada, duele porque está intentando mover la pieza anterior. Se quieren hacer un sitio, quieren ganar su posición. Y además es fácil que aparezcan fenómenos de inflamación de la corona cuando está una pieza comprimida contra otra. Y en esos casos se extrae. Y se extrae la que molesta. No hay por qué quitarlas de más. Puede doler el oído. Puede doler el oído. Puede doler la garganta. La garganta. Puede aparecer incluso ganglios muy prominentes cuando esto está inflamado. Aparecen ganglios muy prominentes por debajo de la mandíbula. En esos casos se extrae. Y como hay veces que la extracción es cruenta, porque es una muela muy grande, es una muela muy fuerte... Y a veces tienes que abrir un poquito la encía, ya sus puntitos... Se dan sus puntitos y se acabó. Lo que no se recomienda nunca es quitar las cuatro muelas del juicio al mismo tiempo, aunque estuviesen molestando las cuatro. Hacemos primero un lado de la cara y hay veces que simplemente haciendo esa operación, el otro lado parece que se libera un poquito. Por tanto, vamos a quitarlas solo cuando producen molestias, solo cuando hay una infección y no por sí. Bueno, he dicho antes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!